Las predicciones de Ryo Tatsuki, la mangaka japonesa dibujante de manga que ha tenido sueños proféticos y ya se han cumplido la mayoría. Tenga en cuenta que algunas personas pueden encontrar esto perturbador ya que informa la historia supuestamente real de una persona que predijo una serie de desastres naturales con sorprendente precisión. Este diario se convirtió más tarde en un libro. Ryo Tatsuki es una dama japonesa que debutó como artista de manga en el año de 1975. Desde 1980 en adelante afirma haber experimentado sueños premonitorios en repetidas ocasiones y decidió registrarlos en un cuaderno de diario de sueños. En el año de 1999 decidió recopilar las más horribles predicciones en un libro de manga que tituló El futuro que vi. Algunas de esas premoniciones ya habían ocurrido cuando se publicó el libro, como el terremoto de Kobe de 1995 o la muerte de Freddie Mercury en 1991. Sin embargo, no fue hasta 12 años después, en 2011, que el libro se volvió muy popular en Japón, después de predecir con éxito el gran terremoto de Tohoku que azotó la costa este de Japón en marzo de 2011. El temblor fue seguido por un tsunami que trajo destrucción y causó el desastre nuclear de Fukushima. Algunos teóricos de la conspiración comenzaron a difundir información falsa sobre Ryo Takzuki, que la relacionaba con algún tipo de organización maléfica que desencadenó el terremoto de manera intencional y artificial, con el objetivo de controlar el crecimiento de la población. En la portada del libro se ilustra a una joven, presumiblemente a la autora, a la que se le ve llorando y tapándose el ojo izquierdo con la mano. En la parte superior, la artista muestra una selección de seis páginas del diario de sueños, que mantuvo la autora desde 1995 hasta 1999, tiempo en el que asegura haber vivido este tipo de sueños. Títulos como Erupción del Monte Fuji, Princesa Diana o Mi propio funeral se pueden ver en las páginas del diario ilustradas en la portada del libro. El diario de los sueños de Ryo Takzuki. Predicciones presentes que estamos viviendo ahora. Pandemia de COVID-19. Una mañana del año de 1995, Ryo Takzuki escribió en su diario, en 25 años un virus desconocido llegará en 2020, desaparecerá después de alcanzar su punto máximo en abril y volverá a aparecer en 10 años después. Años más tarde, en el año 2020, el año de la pandemia de COVID-19, la autora apareció en las redes sociales y se disculpó por no haber podido predecir con precisión el pico exacto de la pandemia, que llegó con la segunda y tercera oleada de COVID-19. Como resultado de esta predicción precisa, el libro volvió a ganar mucha popularidad en 2020. En este gráfico se ilustra el interés a lo largo del tiempo en términos de volumen de búsqueda en Google durante los últimos 10 años. Queda por ver si el coronavirus regresará o no en 2030, como afirmó haber predicho Ryo Takzuki. Este sueño premonitorio lo tuvo el 2 de enero de 1995 y fue previsto para el 2 de enero de 2020, lo cual fue una predicción precisa. El diario de los sueños de Ryo Takzuki. Predicciones futuras por venir. Erupción del monte Fuji. La gran erupción del monte Fuji es quizá la más espantosa de las predicciones que hizo. Una erupción sería una catástrofe devastadora y según su sueño de 1991, está previsto que suceda pronto. Según su diario de sueños, la fecha más temprana posible para la erupción es el 20 de agosto de 2021, o en la misma fecha cada 15 años. Aunque el monte Fuji ha estado inactivo durante más de 300 años, durante los últimos 10 años los geólogos japoneses han encontrado pistas que pueden indicar que el volcán entrará en erupción pronto, hipótesis que se alinea bien con la línea de tiempo que imaginó Ryo Takzuki. Este sueño premonitorio lo tuvo el 20 de agosto de 1991. Fecha prevista para que ocurra es el 20 de agosto de 2021. Terremoto y tsunami en Kanahawa. Similar a la predicción de la erupción del monte Fuji, Ryo Takzuki predijo en 1991 que un gran terremoto golpearía la región de Kanahawa y sería seguido por un enorme tsunami que arrasaría la costa. En esta ocasión la autora no registró la fecha exacta del sueño, salvo que fue entre junio y septiembre de ese año. Según Ryo Takzuki predijo que esta catástrofe llegaría en 2026. Fecha de este sueño premonitorio fue entre junio y septiembre de 1991, fecha prevista para que ocurra entre junio y septiembre del año 2026. El diario de los sueños de Ryo Takzuki. Predicciones pasadas que fueron acertadas. La muerte de Freddie Mercury. En dos ocasiones diferentes, Ryo Takzuki soñó con la estrella de rock favorita de su mejor amiga, que resultó ser Freddie Mercury. Según su diario, en los sueños también previó que se haría una película en memoria del artista, lo que ocurrió en 2018. Terremoto de Kobe de 1995. El 2 de enero de 1995, Ryo Takzuki experimentó otro sueño premonitorio que describió en el diario con los términos, la tierra se resquebraja en Kobe. El gran terremoto de Hashin golpeó a Kobe 15 días después, el 17 de enero, en lo que se convirtió en uno de los terremotos más devastadores registrados en la región. Se afirma que 20 personas que se habían enterado de la premonición de Ryo Takzuki en realidad le creyeron y decidieron evacuar antes del desastre. Ryo Takzuki tuvo este sueño premonitorio el 2 de enero de 1995, fecha prevista 15 días después. Muerte de la princesa Diana. La artista de manga explicó que este sueño era bastante borroso y difícil de recordar. Sin embargo, escribió en la nota, Diana fallecido. Esto escribió en su diario tan pronto como se despertó, además de dibujar a la dama que apareció en su sueño. Fecha del sueño de esta premonición, 31 de agosto de 1992. Fecha prevista que ocurriera, 31 de agosto de 1997, 5 años después. Jubilación del artista. Se jubiló en el año 2020, 5 años después de haber tenido un sueño que describía en su diario como mi propio funeral. Se dio cuenta de que el funeral se refería al final de su propia profesión como artista de manga. Gran terremoto y tsunami del este de Japón de 2011. El 11 de marzo de 1996, Ryo Takzuki tuvo un sueño premonitorio muy escalofriante. En su diario escribió, una catástrofe en algún lugar del este de Japón en marzo de 2011. Esta es la impactante declaración con la que soñó el artista de manga. Inicialmente decidió publicarlo en una revista en 1996, para que la gente pudiera conocer su premonición antes de que sucediera. Y tres años después, en 1999, se convirtió en una de las historias de manga de este libro. Fecha de este sueño premonitorio, 11 de marzo de 1996. Fecha prevista, 11 de marzo de 2015. 15 años después, una predicción exacta. Algunas personas han intentado explicar la capacidad de Ryo Takzuki, planeando la hipótesis de que mientras sueña, ella alcanza el estado inconsciente colectivo, que es un estado mental subconsciente teórico propuesto por el psiquiatra psicoanalista Carl Jung. Algunas otras personas se muestran escépticas acerca de sus premoniciones, y lo atribuyen todo a meras coincidencias, otros simplemente afirman que todo esto no es cierto. Independientemente de cuál sea la verdad o no, lo que creas, lo cierto es que el libro se publicó en 1999, y nunca se había editado más allá de esa fecha, hasta que finalmente dejó de venderse. Hoy en día es extremadamente difícil encontrar una copia de segunda mano de este libro, ya que se considera un artículo raro para los coleccionistas y se vende alrededor de 100 mil yenes, equivalente a mil dólares. Y nadie sabe realmente qué pasará si las predicciones sobre la erupción del monte Fuji y el terremoto de Kanahawa se hicieran realidad. Sin embargo, esperemos que esta vez se haya equivocado.